No te pido perdón No te pido perdón Pues tuve motivos Tú estabas tan lejos Y yo tan mal Y a pesar de que nunca Te había engañado Esta noche amor mío No pude más Pero ahora yo sé Que fue una torpeza Te quise y te quiero Aunque es tarde ya Yo me quise vengar Y el daño está hecho Te pido que olvides Amor podrás Una noche de copas Una noche loca Ves y otros besos Olvidé tu boca Manché tu imagen Me perdí yo sola Y esta es la historia Una noche de copas Una noche loca Ves y otros besos Olvidé tu boca Manché tu imagen Me perdí yo sola Y esta es la historia Una noche de copas Una noche loca Ves y otros besos Ves y otros besos Olvidé tu boca Manché tu imagen Me perdí yo sola Y esta es la historia Una noche de copas Una noche loca Ves y otros besos Olvidé tu boca Manché tu imagen Me perdí yo sola Y esta es la historia Una noche de copas Una noche loca Ves y otros besos Olvidé tu boca Manché tu imagen Me perdí yo sola Y esta es la historia No, no, no No, no, no